Bienvenidos a esta gran edición especial de Paisajes Deslumbrantes de Colombia. Durante este tiempo que debemos quedarnos en casa, hemos decidido recopilar las imágenes más impactantes y las historias más asombrosas con las que nos hemos encontrado en este camino recorriendo nuestro país. Bienvenidos a Caminantes por Colombia. Si te decimos, Caribe colombiano, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? El Caribe colombiano es extenso. Esta región natural tiene 132.288 kilómetros cuadrados y en su recorrido por la costa pasa por los más diversos paisajes. Hacia el sur, se estrella con una de las regiones más biodiversas del mundo, la región pacífica colombiana. Este choque genera la biodiversidad más exuberante y paradisiaca que ustedes se puedan imaginar. Están a punto de ser transportados al que ha sido considerado uno de los lugares más bellos del mundo. Bienvenidos a Lurabá. Este recorrido lo iniciaremos por su extremo sur, en el Caribe Chocuano, más exactamente en Zapsurro. Y terminaremos en las playas de Arboletes, en su poderoso y majestuoso volcán de Lodo, uno de los más grandes de la costa caribe colombiana. Zapsurro está ubicado en uno de los extremos del Golfo de Urabá, y es frontera con Panamá, más exactamente con La Miel, otro paraíso del Caribe. En el lado colombiano reposa casi imperceptible un pequeño olimpo de colores con diferentes tonalidades. Este pequeño y encantador lugar es un corregimiento perteneciente al municipio de Acandí, Chocó. Con 570 habitantes, Zapsurro fue fundado por colonos afroamericanos en 1989, que llegaron desde el departamento de Bolívar. Sus actividades económicas principales son la pesca y el turismo. Mi nombre es Alexander Arturo Mera, estamos ahorita en Playa Bonita, dentro del corregimiento de Zapsurro. Y bueno, mi familia se dedica al turismo y trabajamos en el turismo más o menos hace 35 años. Inicialmente este es nuestro sustento, a través del turismo pues se comenzó a crear una infraestructura mayor de nuestro hotel y con los recursos del turismo, tanto mi hermano como yo, pudimos estudiar nuestras carreras universitarias. Lo más hermoso que tiene Zapsurro sí es su gente, también las distintas playas que tenemos, tenemos también el bosque, el bosque húmedo tropical, y bueno, las playas, los diferentes paisajes que tenemos que son espectaculares, y eso es lo más bonito que tenemos en Zapsurro. Muy cerca al límite entre el Caribe y el Pacífico, territorio conocido como el Darién, se encuentra la selva más abundante y espesa del Caribe. Aquí los colores de tonalidades verdes y azules dejan atónitos a los visitantes. Las barreras coralinas que protegen las costas del Golfo brindan una armonía excepcional al paisaje. Desde allí, hacia el suroriente del Golfo, se pueden encontrar decenas de playas y exuberantes ecosistemas. El aguacate es una de ellas. Aquí confluyen energías poderosas, mágicas. Yo soy Iris María, soy de San Juan de Urabá, ahora estoy acá en el aguacate, en esta hermosa bahía, donde estoy administrando el Hotel La Ceiba. Bueno Iris, ¿para ti qué es lo más lindo que tiene el aguacate, aparte de ti? Dos cosas, la selva y el mar. Son dos cosas. Otras de las maravillas del Golfo se encuentran en sus manglares. Conocidos como la Salacuna del Océano, estos ecosistemas son uno de los encargados de dar vida al mar Caribe. Para entender a Urabá, tenemos que remontarnos a su gente. Ellos, los urabenses, son una mezcla muy particular e interesante. El urabense puede ser chocuano, antioqueño y un poco cordobés también. Necoclí es la puerta norte del Golfo de Urabá. Desde este pueblo antioqueño, situado en el Caribe, se puede llegar a todos los paraísos del territorio. La costa del Urabá es una mezcla rica de culturas que han arribado por diferentes motivos. En Necoclí hay gran diversidad de personas provenientes del centro de Antioquia, del Chocó y también del norte del Caribe. Un ejemplo de esto es Caribe, un corregimiento de Necoclí que fue importado del departamento de Córdoba debido al conflicto armado. Allí se teje el sombrero volteado. Es que son cordobeses antioqueños. Sus raíces se han venido anclando a Antioquia, aunque sus costumbres aún se aferran al valle del río Sinú. Siguiendo la Osa Mayor, la estrella que nos marca el norte, llegamos a la cuna de la cultura del Urabá. Se trata de San Juan de Urabá. Si hay un lugar en el Caribe antioqueño en el que se respire arte, pensamiento, creatividad, sabor y genialidad, ese tendría que ser sin duda alguna San Juan. Es que el sanjuanero es arte, sano. San Juan de Urabá es el pueblo más pueblo de los municipios de Urabá. El pueblo todavía, pues, muy campesino, mucha gente, sí, no es tipo ciudad como algunos municipios que ya están bastante desarrollados y todo, económicamente. Y ha perdido muchas tradiciones. San Juan todavía conserva mucho, mucho. Además de la cultura, las playas de San Juan de Urabá esconden lugares como este. Unos pocos kilómetros al norte, habremos llegado a nuestro destino final, arboletes. De aquí han salido gran cantidad del plátano y el banano que se ha comido el mundo entero. Algunos campesinos aún conservan sus pequeñas parcelas y luchan con entrega y valor en una competencia desigual contra las grandes multinacionales del banano. Arboletes es el último municipio de Antioquia antes de llegar a los Córdobas, un municipio de Córdoba. Aquí la vida se vive a otro ritmo, otro compás. Además, sus playas gozan de un espectáculo natural único, algo poco visto en el mundo. Un volcán de lodo. Es como tener el mar muerto en Colombia. Se puede flotar fácilmente en él, gracias a la densidad de su lodo. Las propiedades curativas de esta maravilla natural son usadas por locales y visitantes que llegan hasta arboletes año tras año. La erosión costera por el calentamiento global, entre otras causas, tiene en peligro a este bien natural de la nación. El volcán está a punto de ser devorado por el mar. La única solución es la intervención del gobierno para la rápida construcción de una contención que salve este importante bien de los colombianos. Es impensable perderlo. Él hace parte de la historia de arboletes, tiene vida y su muerte está en manos del Estado. Él hace parte de la historia de arboletes, tiene vida y su muerte.